buenos días hoy estamos a 30 30 de enero del 2016 quiero continuar el vídeo que le ha ido a la polinización de la guanábana como se puede apreciar lo que ha pasado por aquí ha sido violento cerca de tres días de mucha lluvia y aire y la matica quedó peladita 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 se puede apreciar cómo quedó el ámbito apenas en hojas están todas en el piso todas las hojitas de guanábana están en el piso le quedan todavía algunas flores por abrir y con respecto a la miel y a la hormiga tendré que contar que este árbol no tiene una gota de hormigas no llegó a venir ninguna hormiga si vinieron muchos insectos entre ellos y la vispa variedad de la vispa abeja incluyendo la abeja de la tierra vinieron unas cuantas mosca guasasa otras mosquitas más chiquitas y se llenó el árbol de muchos insectos pero nunca llegó a venir una una hormiga no tengo una gota de hormigas traje una piedra con un hormiguero pero se fueron o se murieron aquí tengo déjame ver si la puedo enfocar voy a hacer una escalera déjame ver dónde está déjame ver si con el tío la puedo ahí está una frutica eso me está dando en la cara y me está saliendo mal la imagen ahí está ahí está organizó con la ayuda de aquí hay muchas mariquitas que es un falicida que hay natural pero me quedan muchas 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 el palito que queda después que se caen los pétalos pero para mí que no van a aquí tenemos una que se le está cayendo los pétalos aquí tengo una que polinizó sola yo no la tuve que ayudar esta yo no la tuve que ayudar esta yo no la tuve que ayudar esta ahí tengo otra a ver si se puede ver después de ir a la miel total en este árbol tengo cuatro 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 tres en bajando la escalera mucho cuidado entonces por acá no se puede apreciar A ver si ahí la ovela ya se cayó. Me queda por aquí.